La policía irrumpió en una fiesta clandestina con 102 personas que se estaba desarrollando en un boliche en el barrio porteño de Flores y también en un karaoke chino en Belgrano con 26 asistentes. El primer hecho ocurrió a las 23.30 en la calle Vallese al 3100. La policía encontró que a pesar de que un boliche tenía las puertas cerradas a la mitad, se escuchaba música fuerte y se veía movimiento de gente. Allí encontraron a 102 personas tomando bebidas alcohólicas y sin cumplir el distanciamiento social. Detuvieron al dueño del boliche y secuestraron un proyector y equipos de sonido. El segundo allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Olasábal al 1100 en Belgrano, donde se estaba realizando un karaoke. Allí encontraron a 18 hombres y 8 mujeres que escuchaban música alta y consumían bebidas alcohólicas sin respetar protocolos. Además, uno de los presentes de 30 años tenía en su poder cinco envoltorios con ketamina, dos pastillas de éxtasis y 47.320 pesos en efectivo. El hombre fue demorado por infracción a la ley de drogas.